Llegamos con Dan. ¿Qué dice, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va usted tan bueno? Buen día a todos. Estoy totalmente sorprendido, ¿eh? Se nota que tomó muchos años de clase de baile. Le digo una cosa, ¿no? Había mucho esperando que se cayera acá. Todo el mundo estaba esperando que le deshara el escalón. ¿Qué es verdad? No, todo el mundo y hay mucha gente. No, mentira, no, no. Yo no, Carlos. ¡Violito Lengo! Parece un adolescente bailando, doctor. Vamos a ver ahora qué comemos. Bueno, le cuento, doctor. Hoy vamos a preparar una de las recetas que sugerimos para las fiestas con uno de los cortes que podríamos decir que es más utilizado para esta época, que es el salmón rosado. Es caro, pero es extremadamente delicioso. Por eso es un poco caro por la gran demanda que tiene. Es realmente un pescado extraordinario. Así que hoy vamos a hacer una terrina fría de salmón rosado, doctor. Muy fácil de preparar. Ideal para los calores que nosotros tenemos para las fiestas generalmente. Para que podamos disfrutar de un plato frío. Puede ser como entrada o, por qué no, como plato principal. Así que me parece una excelente sugerencia. Es para, lo podemos preparar una vez en el mes. Realmente vale la pena. Además, generalmente para las fiestas compramos, por ejemplo, un lechón, compramos un cabrito. ¿Por qué no comprar una pieza de salmón en este caso? Y poder preparar algún plato como el que sugerimos el día de hoy. Me parece una excelente idea. Además, obviamente, muy sano, muy saludable. Muy saludable. Bueno, muy fácil entonces el plato que le comentaba, doctor. Vamos a necesitar, por supuesto, que es salmón. Vamos a usar también... ¿Cuánto es en peso más o menos? Y acá hay aproximadamente un kilo. ¡Epa! Hay bastante, rinde bastante. Además, vamos a agregar algunos vegetales. Y vamos a acompañar con una ensalada de cebollas moradas y naranjas. Muy bien. Muy fresca también, que va muy bien con este plato. Así que prepárense porque tenemos una revolución de sabores hoy en la cocina. Revolución de sabores, me gustó eso. Muy bien, muy bien. Tenemos este... ¿El costo? El costo. Sí. 182 pesos cuesta hacer esta terrina fría de salmón. Como le decía, es un poco caro el salmón. El kilo de salmón hoy ronda los 160 pesos de salmón rosado. Pero realmente vale la pena disfrutarlo por lo menos una vez. A veces antes gastamos plata en algunas cosas. Sí, sí. Muchas veces no valoramos la calidad de los alimentos, doctor. Eso es importante. Pensamos que tal vez compramos un alimento de 10 pesos y no otro tal vez que sale un poco más. Y no valoramos la calidad, doctor. Muy bien. Muchas gracias. ¿A qué edad antes te comiste tu primer salmóncito, digamos? Oh, no. Baca el salmón. Yo ya tuve que empezar a tener un poco más de poder adquisitivo para poder disfrutarlo. Claro, además. No fue, digamos, ya un poquito más de grande. ¿Era grande? Sí, sí. Yo estaba acostumbrado a pescaditos baratos. Vamos a irnos nosotros a seguir preparando el salmóncito que tiene. Qué rico está. ¿Eh? Sí. Qué rico que está. Sí, viene un salmóncito de la cocina espectacular. Mirá. Trata de dejar un pedacito para nosotros, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver cómo sigue el salmón. Bueno, yo ya me adelanté y lo fui cocinando. El proceso de cocción en la sartén, ya le voy a contar, no sea apurado. Esto ya está cortadito, ya está cocinado. Como le contaba, lo cociné en la sartén, fíjese el punto que tiene. Está a punto y todavía está caliente. Y eso es lo que tenemos que, lo que necesitamos para poder hacer esta terrina. Que el salmón esté caliente. ¿Por qué? Porque el salmón, o los pescados, mejor dicho, cuando están calientes, cuando están cocidos, generan una gelatina natural que es justamente la que vamos a utilizar para hacer esta terrina fría. Fíjate cómo se va despegando, fíjese, perdón que lo tutede, doctor. Fíjese cómo se va despegando la carne de la piel sola, ¿eh? Sin molestarnos demasiado y esto es lo que va a llevar, junto con toda la carne, parte de la gelatina que necesitamos, ¿eh? Que es justamente la grasa que tiene este salmón también. Bueno, yo te voy a terminar. Grasa buena. Buena, exactamente. Ya voy a terminar de sacarlo, le quiero contar qué más vamos a agregar. Esto es hinojo, doctor. Usted habrá creído que era ajo. Sí. No, es hinojo. Es hinojo picadito. Tengo un poco de cibulet también picado, que puede ser cebolla de verdeo perfectamente y lo vamos a agregar junto con el salmón, ¿eh? Agregamos entonces cebolla de verdeo o cibulet, lo que ustedes puedan conseguir, y un hinojo, un pedacito de un hinojo picado. También tengo las ramas verdes del hinojo, que se conoce como eneldo criollo y que le queda realmente... Eneldo criollo, ¿no? Sí, le queda verdaderamente muy sabroso al pescado, marida muy bien con este tipo de preparaciones. Así que, si lo agregan, realmente lo van a disfrutar un montón. A mí el hinojo me lo enseñó a usar el rey león. Ah, no me diga. Sí, sí, sí. Ah, sí, sabe mucho de gastronomía, ¿eh? Picarlo bien, ¿eh? Me imagino que en algún encuentro que tuvieron le enseñó, entonces. Sí, totalmente. Bueno, esto se lo vamos a agregar también aquí adentro, ¿eh? Esto le va a dar muchísimo sabor. Y el último ingrediente que tenemos que picar son las alcaparras, que la vamos a picar rápido, la vamos a picar gruesas. Solamente la idea es picarlas un poco al medio. Alcaparras. Ah, yo pensé que le estaba poniendo pralines. No, 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 son alcaparras, vaca. Alcaparra, en este caso. Las cortamos un poquito y las agregamos. También es un ingrediente que va sumamente bien con el salmón, no solamente con el biteltoné. Por último, vamos a agregar queso crema, doctor. No hay que agregar una cantidad excesiva de queso crema, porque si no, justamente, lo que yo le estaba comentando de la gelatina del salmón, no va a llegar a ligarlo si ponemos una cantidad excesiva de queso crema. Una pizca de sal. Ah, no. Jugo de limón, que le dé un poco de acidez y buen sabor. Un toque de pimienta. Un poco de sal, ¿te pasa? Bien morida, preferiblemente. Y esto lo vamos a comenzar a integrar, ¿eh? Directamente con la cuchara, fíjese, vamos a ir haciendo una pasta con este salmón. Lo podemos hacer con las manos, si queremos. Y una vez que esto esté bien integrado, una pastita bien formada, lo vamos a llevar todo a este molde, que yo lo tengo con un poquito de aceite, para que sea fácil despegarlo. Lo llevamos a la heladera. Si lo pueden dejar toda la noche, mejor. Y la gelatina del pescado va a ir haciendo su trabajo en el frío, y va a ligar toda esta preparación, la va a trabar, sin necesidad de que agreguemos huevos, ni de que le demos otra cocción. Ni gelatina. Ni gelatina, exactamente, ni gelatina. Entonces, me quedo acá pisando un poquito el salmón con la cuchara, y en un momento ya lo llevo a la telena, y después a la heladera, para que se enfríe, ¿eh? Muy bien. Ahí está, ¿listo? En el próximo paso preparamos la ensaladita. ¿Me puede separar esto después? Sí. Porque no lo va a usar ahí. No, sí, lo voy a usar, ya lo agrego. Con una... Ya lo agrego. Con un poquito de rúcula. ¿Un sándwich con un pan creollo con el salmón? No, no, eso con un poquito de rúcula. Ah, ¿no? Bueno, con un pan creollo con un sándwichito. ¿Sabes quién es? Muy bien, ¿cómo viene? El salmón ya está en la heladera, doctor. No me diga. Esperando para estar a punto, está en el freezer. Sí, si abre el freezer, lo va a encontrar ahí. ¿Lo sacamos? ¡Sáqueló, saqueló, no hay problema! ¿Cómo saca? Muestre, muestre cómo viene la terrina. Mirá. Realmente queda muy sabrosa. Qué linda la terrina. ¡Uh! Mirá lo que viene. Eso está... Ya le falta poquito. Bueno, lo dejamos adentro, no. Lo que nos queda pendiente... Déjelo acá, porque la puerta se traba después. No, frío. Se traba, Carlos. Exactamente. No, frío. Yo guardo enseguida. No, frío. Lo que nos quedaba pendiente hacer era la ensalada de cebollas y naranjas. La naranja ya las tengo acá peladas. Y fui sacando los gajos en lo que se conoce como gajos a vivo, que es sencillamente cortarlos y les quité la semilla. Vamos a cortar también las cebollas, que las cebollas moradas tienen la particularidad de ser un poquito más dulces que el resto de las cebollas, doctor. Y realmente se las puede disfrutar mejor crudas que el resto de las cebollas. Por lo menos para el paladar es preferible esta cebolla antes que la cebolla amarilla o la cebolla blanca, inclusive. No, eso no es juliana. En este caso se conoce como cicelado, doctor. Hay un amigo nuestro con el lagarto que le decimos cebolla. Ah, no me diga. Mire usted. Bueno, y ahora sencillamente, doctor, vamos a integrar las naranjas con las cebollas. Si ustedes en casa quieren, pueden pasar las cebollas por agua caliente para que estén más suaves. Pero en este caso no va a ser nuestro caso porque realmente yo disfruto mucho la cebolla morada cruda y con todas sus propiedades. A esto nada más nos queda pendiente agregar un toque de sal, un poquito de pimienta, un poco de jugo de limón, aceite de oliva y nuestra ensalada ya está lista para acompañar la terrina de salmón fría que hemos hecho el día de hoy, doctor. Así que ya lo dejo libre, vaya tranquilo. La ensalada está lista. En el próximo paso disfrutamos de nuestra terrina con nuestra ensaladita. Muy bien, muchas gracias. Y lo vamos a invitar también a Andy a que venga a comer esta riquísima terrina. Me voy a la cocina. Sí me gustaría tener una camarita para sacar una foto de esta. ¡Qué pedazo de presentación! ¡Perdón, mi calabaza! ¡Perdón, mi calabaza! ¡Perdón, mi calabaza! ¡Perdón, mi calabaza! ¡Muy lindo! ¡Perdón, mi calabaza! ¡Perdón, mi calabaza! Muy lindo. Realmente, felicitaciones. Bueno, gracias. Así ha quedado. Bueno, este es el plato entonces que preparamos hoy, la terrina que sugerimos para la fiesta, esta terrina de salmón que es muy fácil de hacer, es fría, queda deliciosa y acompañada con esta ensalada inolvidable, le diría prácticamente, doctor. Muy bien, espectacular. Vamos a ver los ingredientes. Mirá que lindas las luces. Así es. Entonces, vamos a necesitar un kilo de salmón rosado, también una cebolla de verdeo o cibulet, 50 gramos de hinojo, 100 gramos de queso crema, 20 gramos de alcaparra, 50 gramos de aceitunas negras, sal y pimienta a gusto. Y para la ensalada de naranjas y cebollas, necesitamos 3 cebollas moradas, 4 naranjas y limoneta a gusto. Muy bien, antes de irme, quisiera hacerle una pregunta. Hablo todas las que quieras. ¿Qué tiene acá, Dante? Ah, qué buena pregunta. Es una, un agua, podríamos decir, perfumada, más que nada. Tiene unas rodajas de limón y unas ramas de menta, como para hacerle un poquito más fresca para el verano. Sin azúcar, eh. Sin azúcar. Bastante apuntosa. Pues esto es para tomar. Gracias, Dante, nos reencontramos mañana. Siga con esta decoración. Me encantó. Así me gusta, eh. Hay que avisarle a Alancia que las luces no se comen. Así me gusta.